Muy buenas, bienvenidos al canal de Dan, estamos en los sim 3 y tenemos mucha hambre, mucha hambre. Muy apriento. Pues nada, ya sabrán lo que hay que hacer, comer. Hazte la comidita. Vale, ¿qué tenemos aquí? Uh, flor de la muerte. ¿Cuántas tenemos de flor de la muerte? Tenemos ya las cuantas, ¿no? Una perfecta. Un plato perfecto de tortitas. Muy bueno. Venga, vamos a cuidar el jardín. Rrrrrapidamente. Un momento. Busca, se pira. A ver qué usa. No, ¿qué está usando? No sé qué ha usado. No ha usado ajo, eh. No sé qué ha usado, solo usar pescado también. Vamos a intentar revivir estas. No. No he podido revivirla. A ver esta otra. Esta sí. No. No. No, no he podido tampoco. ¿Cuántas tenemos? Por lo menos tres, ¿no? Tres. Perfecto. Eh... Vale, ¿qué vamos a empezar haciendo hoy? esto lo voy a poner todavía vamos a ir a la vamos a ir a la librería vamos a comprar libros que nos hace falta la pera es que no me acuerdo cual es a ver, estamos con la pesca esto ya cañamos y ya hayas que morores y peces es palo vale este lo tenemos y este este no me lo ha dicho no me gusta lo que va a ser y ya hayas que llevar torteado la cara le ha torteado la cara, ¿tú me está leyendo? es un poderío especial y ya hayas que ver pero hayas que ver ¡qué onda! ¡Incluso! ¡Y ya hayas que ver! ¡Está mi! ¡Jobaldú! ¡Por gom! ¡Gee! espérate el hambre vamos a comer aquí comer aquí ah no me he dejado a ver si está cerrado estamos en la leche había otro no? de 11 a 11 son las 3 de la mañana me juraría que había otro para comer a ver si quiere venir a comer a ver si está cerrado 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 a ver si está desplazando vamos a venderlo que nos da mil pavos a ver si está cerrado vamos a ver que ha prendido pez letal pez ángel no, no hemos pescado todavía que empezó a creer. Estaba cansadísimo. Bueno esto al huerto da un trabajo que te cagas. Vamos a ver, 23. ¿Qué quería cogerle? ¿Quería cogerle uno de 20 o cogerle 20? Este, 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 el super bon para las frutas. Este le quería coger. Sin duda ninguna. Suficiente, frutas y verduras. Vamos a ver un momento. Evidencia botánica. Ah, vale. Nunca morirá por falta de cuidados. Vale. Planta de ajo excepcional. Ah, no, no tengo una perfecta. A ver, a ver, a ver, eh. No, no. No, no tengo una perfecta. No es un poquito. Ah, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Se ha muerto algún planta, ¿no? Estos del tallador... a ver... ¿Qué nos han mandado este? Vale, ¿qué van de las dos? Excelente, voy a plantar otra de estas. Voy a plantar... Aquí, dos. Perfecta. Perfecta. Ya sabéis que quiero subir todas las habilidades a tope, entonces sé que... Perfecto. 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 ¿Patatas? Ah, sí. Perfecto. Excelente, voy a plantar... Cebolla. Voy a plantar uvas... Cebolla perfecta... Ajo... Ajo... Acabo de plantar... Vale. Voy a decir que fertilice con lo mejor... ¿Qué es lo que... Con lo que fertiliza? No... A ver... No sé qué es, tío. No sé qué es, tío. Excepcional. Está... Está poniéndole de éstos? Pimiento borrón... ¿No? No sé qué le está metiendo. De todas formas, en cuanto tenga ajo perfecto, le meterá ajo, porque se le suele meter ajo... Esto no es sucio, la verdad que sí, tío. Esto acaba de preparar un plato perfecto de hamburguesa, muy bien. ¿Hasta las tres y media? Vale, me parece bien. Si le doy más, ¿hasta las seis? Sí. Pues vamos a ver si se levante a las seis, que es una hora más normal. ¿Hasta las tres y media? ¿A dónde vas? Descansado totalmente. Vamos a que se levante. Vamos a leer otro libro de pesca. Así nos lo vamos quitando. Y nos hemos leído ya todos los libros de pesca, cuando lea este. ¿A cuál estará yendo ahora? ¿El de...? ¿El de robot? Vale. ¿El de robot habrá gente que no sepa ni cuál es? Pero bueno, ya lo veis, no os preocupéis. Los vamos a ver todos, así que... ¿A gusto? ¿A qué manera? Estupenda. No, pero estupenda no tiene, tiene una perfecta. Así que... Ahí lo voy a tocar. ¡Eh! ¿Qué haces el vibudo? Vamos a cuidar esto. Le voy a... ¡Eh, robot! ¡Eh, robot! Sí, ahí... ¿Eh, robot? ¿Cómo se pescaba? Ah, con piranjas. Vale. ¡Habrá que ir! Habrá que ir a... A coger... A pescar, ¿eh? Fugo acogedor. La fruta... Flamígera. Le proporciona eso. ¿Cómo vas...? ¿Está todo bien fertilizado? Vale. ¿Está comiendo? ¿El ajo? Vamos a limpiar. Anda. Vale. Vamos a cocinar. ¿Qué podemos coger? Bacarrones con queso. Luego tendremos que hacer todas las comidas, ¿eh? Hay que hacer todas las comidas o sí o sí. Vaya hombre, qué casualidad. ¡Ah! 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 A ver, comí, hombre, comí. ¿Qué pones ahora ahí a... a jugar? Voy a comer. ¡Ah! Voy a comer. Limpio el plato... Y... a ducharse. Vamos a ir a ver un poco... ¿Qué tenemos aquí? Espera, que hay un tiburón. ¿Qué hace un tiburón en este? Pirañas. Vale. Aquí tenemos pirañas. Nos interesan las pirañas. La piraña cómo se pesca. ¿Qué cebole pide la piraña? Pececito. Vale. Pececito, ¿dónde hay...? ¿Hay aquí pececito? No. Pez desconocido, eh. Cuidado, que aquí hay un pez desconocido que también hemos aprendido. Pececito había aquí, ¿no? Pez desconocido. Aquí dos peces desconocidos, eh. Venga, vamos a intentar pescar aquí. No, leches. Nada, no queremos pescar con nada. A ver si pesca un par de pirañas. Bien, mira, la primera en la boquita. Voy a mirar una cosa. Vale. Hay dos peces desconocidos, eh. Vale, para, para, para. A casa. Hostia, vaya pateada, tú. ¿En serio? A dormir. ¿Qué cama teníamos, por cierto? Teníamos cama buena, ¿no? ¿Me suena? ¿Me suena de que sí? Confundo con el otro. Eso sí, teníamos este. Teníamos este acá abajo. Vale. 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 Tenemos seis pirañas. Muy buenas. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a poner otro por aquí. Esto será casi seguro de todo un jardín, ¿eh? Incluso, no sé si me subiré por aquí arriba. No lo sé. Ahora le cuesta coger mucho todo, pero luego... Cuando tenga más habilidad, cuando hagamos todo... Cogerá enseguida. Vale, tenemos que... Plantas distintas plantadas, 58%. Vale, tenemos que empezar a... Aún nos queda... Hay algunas... Semillas que nos dan, siendo cocinero... Nivel 10... De cocina. ¿Qué salas tenemos que sacar? Sí. ¿Las vamos a sacar? Sí. ¿Me está preparando? No me he fijado. ¿Las vamos a sacar? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Vamos a intentar sacar... Un poquito de sandía. Un poquito de sandía. Esto... Permitidme que haga el rápido, porque es que si luego... Uff, es un collozo. Se pega ahí... mucho rato. No puedo revivir. No. Venga. Elimina todas las plantas muertas. Que tenemos unas cuantas. Cuantas plantas distintas... Cincuenta y ocho por ciento. Cincuenta y ocho por ciento. Vale. ¡Aaah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ya se le ha quitado la pena! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Ay! Vale. Voy a ver un poco... Dice encerrado, pero si acabamos de venir de pescar. Vale. Vamos a ver. Venga. Arbusto la muerte. Cebolla. Lechuga. Patata. Sandía. Pimiento. Ajo. Tomate. Solo estas hemos plantado. Hemos plantado muy poquitas. Habrá que hacer un poco balance. Plantar una de cada. De las que tenemos aquí. A ver si aquí tenemos alguna más. ... ... ... ... ... ... ... ah lima, lima no lo has plantado lima no lo has plantado ah te amo un ciclo vale vamos a plantar lima lima es un árbol así que hay que plantarlo al lado de al lado de este vamos a plantar muchos uno aquí y el otro aquí lo voy a plantando ahora pide fertilizar con que fertilizar para este ya lo he leído lo vamos a vender dales ahí cañita esta planta, pimpito morrón que será perfecta planta, bueno, fertiliza con un... perfecta o sea vale acabamos de plantar otra mira ya llevamos a 63 llevamos a 58 ahora 63 limero que es esto joder no deja mas que de venir cosas chico chico que es eso? que te has dado? voy a mirar un momento voy a mirar un momento voy a mirar un momento para ver todo bello Multitarea Multitarea Multitarea, vamos a coger el siguiente ¿Se ha metido la cama? Está pintando Vamos a ver qué pinta La cama es un poco ¿Qué es Skookaboo? Es psicodélico Esto es lo mejor es jugarlo a los que pinta él porque Vale, ¿qué quería yo mirar? A la pinta A la pinta Vale Vale Habrá que La habilidad de cansancio ¿Cuál es? Dorme mucho, tío Pegamos todo el día durmiendo Recogiendo Había alguno que era Me va a irlo No 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 No, no le veo vale 65% de peces vendidos medusa y arengue el pez ángel todavía no hemos pescado que no sé con qué se pescará exactamente vamos a ver todo está el pez ángel el pez ángel yo creo que estará aquí un pez desconocido aunque a mí me su... no, no puede ser no, falta la langosta a mí me suena que aquí no aquí me decía que había dos desconocidos alguno de estos tiene que ser el pez ángel el pez ángel me ha dicho que una de ajo perfecta, ¿no? vamos a ver no no ah, David, David me ha dicho David pero la tiene que recoger pero la tiene que recoger si no, no si no, no se va a ir ¿eh? no, 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 lo siento, pero no, tienes que recoger el jardín Chefe estrella, tío. Por lo menos 50 comidas, que está claro. Los platos que preparan, soltadas, satisfactorias para los ingredientes. Platos, comida, especialistas, menús, adquiridos, especialistas y menús de mayor calidad. Vale. ¿Cómo? ¿Todo me lo regas? Ah, vale. Hay que preparar esto. Hay que arreglar esto. Mejora riego automático. ¿Qué decía yo? ¿Por qué? ¿Estás regando esto? Bueno, a ver si se ve mejor el juego. No se ve tan oscuro. He puesto lo que es la pantalla, el sistema de juego. Que tiene como más brillo, más luz. A ver si... A ver si ahora se ve un poquito mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! ¿Qué nos han mandado? No sé. Tengo ni idea. Venga, vamos a leer este último libro. De una puñetera vez. Así acabamos con todo el libro de pesca. Comida. Comida. Sigo nivel 8, sí. Vale, hay que subir la comida, ¿eh? Hay que subir la comida urgentemente. Comida, ¿cómo vamos? Hemos preparado... Hemos preparado... El 78%. El 78%. Pez ángel y la angosta, ¿ves? Son los dos que nos faltaban. Vale. Vale. Vamos a vender el libro. ¿Por qué está asqueado? Huele... huele mal. Comida repulsiva en el inventario. Vale, hay que empezar a hacer comidas. Mirad todos los platos que pueda hacer, ¿eh? Claro, y eso solo en la cena. La comida... En el desayuno hace unos. En la comida hace otros. En la cena otros. Alguno... Alguno se repite. Pero... Vamos a ver el tema de... Perfecto. Fruta... Mira, vamos a ver la fruta. Vamos a... A ver si tiene alguna excepcional. Vamos a plantar este aquí. Vale, ¿qué más? Perfecto, 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 ajo, excepcional. Vale, vamos a plantar un ajo. Me extraña con el montón de ajos que hemos plantado que ya solo es excepcional. Vamos a plantar. Vamos a plantar... ¿Cuál más? ¿Puedo plantar? que pinta en miel, claro que si, a pargao venga, fertilizalos, con lo mejor que tengas, hueles a pie al gacetín, espérate una ducha vale, vamos a hacer una, vamos a cocinar, vaya hombre, repara, anda, si, repara, para, ensalada de otoño, venga, vamos a empezar a hacer todas las comidas, hay que hacer todas yo solo ir por orden, para ver si no me lío muchas se comerá y otras tiraremos a la basura, en la forma de hacer todas venga, a la cama, compañero, a la cama, bueno, también, también me vale a las siete y media de la mañana vale, voy a mover estas aquí para que no esté total apelotado mejor no, más la verdad es que están bastante desordenadas, esto está, buf, muy desordenado suelo poner los arbustos en un lado, bueno, la planta en un lado las plantas pequeñitas, estas en otro los árboles, donde no estorben en la casa, donde no me tapen la casa los árboles los suelo poner apartados como están ahora, por ejemplo y suelo poner hileras una mirando para aquí, la otra mirando para allá suelo poner hileras de dos normalmente estas están mal, esta tendría que haber aquí otra hilera y él entra por detrás hace suelo llevar un orden más ordenado orden ordenado venga, recoge ya veis que esto es de momento es un poco siempre lo mismo hasta que no subamos el multitarea y todo eso multitarea podemos ya sí, podemos ya multitarea o no, o eran 10.000 me parece que eran 10.000, ¿no? sí, multitarea son 10.000, vale y ahora ya, subida no me he fijao se ha arrancao este, este yo creo que se ha arrancao sí nada, ¿qué dices? pinta sin cubras maestras a ver lo que pinta aquí vende, vende vamos a ir a pescar un perro para que lo veáis piraña te pone en verde lo que hay si os fijáis pone en verde lo que hay en el lo que es el lago este solo ponemos en el vampiro, ¿no? úf, está pescando muerte solo ponemos en el vampiro, ¿no? uf, está pescando muerte uf, está pescando muerte sí, y... ¿Qué tienes por aquí? ¿En serio? ¿Vas a recoger todo esto? No merece la pena, ¿no? Vamos a mirar por aquí, por esta zona, si hay semillas. A ver... Mira, aquí hay una. Uh, aquí hay más. Sevilla, poco común. Debajo de los árboles suele haber, eh. Uh, si hay un montón. Mira, aquí hay otra. Se ven... Justitas, eh. Que fíjase muy bien. Pequeño. La vacuna. La vacuna. Que fíjase muy bien. Que fíjase muy bien. Se ven... Opa. Los árboles suele haber, eh. Los árboles suele haber, eh. No, bueno. Los árboles... No, no. Mira, aquí hay dos más y un trozo de esto, coleccionado, vamos a recoger todas las que podamos, tenemos que conseguir plantar todas las plantas que hay en el juego, o mejor dicho, plantar, plantar se ve un poco, es un poco variante Mira que hay otra, es cruzida rara, vale guay que igual ya la tenemos eh, pero bueno, que no quiere decir, normalmente te suele poner si es tomate, lechuga, tal cual, mira un bichillo, atrapalo ya que estas aquí, complicado eh, hay que andar, mirando mucho Ah vale, ahora me he acordado a ver un momento vamos a darle escala bajo rinoceronte a la ciencia a ver, me voy a poner semilla por aquí me parece no ahora vamos para casa, vamos a plantar vamos a plantar, hemos cogido mucho tenemos que comprar la moto tío vamos a ver, es que hemos cogido mucho, tenemos mucha, si plantamos todo lo que hemos cogido mal, lo que pasa que me da miedo, porque luego igual fertiliza le hemos cogido 5, 4, 9, 10 desconocido este que es poco común y especial cuidadito eh, que esta es especial bueno hoy el león del lago de mayor la tienda este, a ver que quiere venga, dale un poco de chacha si quieres vale, lo que haremos será, si tenemos que fertilizar, fertilizaremos con ajo que es lo que más tenemos y a partir de ahora vamos a fertilizar siempre con ajo porque tenemos un montón no, 290 es que ajo se coge mucho ajo se coge bastante no sé cuánto cogerá por cada pila, ya hemos cogido no sé cuánto ajo cogerá por cada planta, pero mucho plantas de distintas plantadas, 63% semillas desconocidas, 8 vale estamos durmiendo, verdad vale perrito caliente ah, necesitamos parrilla, vale pues nos vamos a dedicar a estos basta la carburana cuando se levante hay un desayuno ligero que haces ahí, metrú te hagas ata te has puesto el sueño ya van las tres a ver si ahora muere alguna planta ya se hace por su público de sí limero vale, ya hemos cultivado el limero muy bien, ya ha crecido ¿has comido? sí pues venga cuidado de el jardín y así te mojas también ¿te querías mojar? pues toma es que cojo un montón de estas de golpe mira, dos, tres muertas vale eliminar las plantas montas vale, vamos a ver que tenemos por aquí para vamos a plantar esta esta me pica la curiosidad plantale ¿cómo? fertilizar con ajo, por supuesto vamos a gastar los excelentes ¿qué es? eh, atrás vale ¿qué es esto? ah, que es el palo el palo cuando se caiga vamos a ir ¿cuánto llevamos? ¿cuánto llevamos? 54 minutos estoy muy a gusto estoy a gusto, a gusto vamos a pescar aquí a ver pez ángel pez ángel vale, pero el pez ángel ¿qué hacía falta? barbu ¿y el barbu era con queso? sí pero el pez negro el cebo era pez de colores ¿por qué me los quita ahora? no entiendo vamos a pescar a ver a ver si pescamos un pez ángel joder no entiendo joder tío ¿en serio? Mira, último gol Mira, pesa ángel Muy bien Vale Mola, pesa ángel Mola, pesca, pesca Cuidadito, eh Vale, pues hoy lo vamos a hacer No pensaba que lo íbamos a hacer tan pronto Vamos, para, para casa Vete para casa Cinco tiburones Vamos a ir Paquetis Venga, que subimos la habilidad No, 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 come, come Mua Mua Espaguetis Plato perfecto de espaguetis Qué bueno, sí señor Mua Qué besazo le da Al aire Recoge, anda Limpia, limpia la cama Limpia ya la cama Son las nueve, hay que tener cuidado, eh Ya se lo haces esta Eh, ya se lo haces esta Vale Vale Tengo una sorpresa preparada Habrá gente que ya sepa Pero habrá otra gente que no Vamos a ir de pesca A las doce de la noche, sí Vamos a intentar Pescar ¿Qué ha pasado? ¿Ya ha terminado? A ver, a ver, a ver Ahora Sigan, sigan, sigan Vamos a ir de pesca No Zapagas ¿Hemos pescado ya uno o no? Vale Vamos mejora la habilidad Esto lo que quería Pel letal De veinte kilos Cuyo valor mínimo es doscientos De veintiuno, veintitrés Hemos pescado tres A este lo conocemos Si no Vale, vamos a ir a casa A casa, venga, compañero Estás muerto Nunca apagó el ducho Estás ahí en el cementerio Venga, a la cama Vale, voy a enseñar el pel letal Seis Hostia, hemos pescado un montón No se puede fertilizar con esto Tú fertilizas con esto Y la planta se muere Se muere ¿Con esto qué hacíamos? Ambrosía No me acuerdo Con el pel letal ¿Qué hacíamos? Vamos Once Vale, ya puedo poner multitarea Vale Vale Hará como las cosas Sin cansarse Para... Las cosas sin cansarse tanto O sea, cansará la acta Entonces no te darán más... Más horas para... Para hacer más cosas Venga Arriba el gallinero Esta planta está para fertilizar, ¿verdad? No 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 ¿Ya? Vale, tiene hambre No Ofreslo Venga, salada otro yo Venga, a ver si supimos la habilidad ¿En serio? Eh... Ya podemos leer los otros tres libros Muy bien Venga, cuidar el jardín Sigue cuidando el jardín Anda Si ¿Hay algo para fertilizar? No, no 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 ¿Quién es este? Venga va, vamos a ver quién es este. Ha venido aquí, nos ha dicho no sé qué. Mira, ha caído su gorgoneta y la ha aparcado ahí en nuestro parquí. ¿Ha ido? Vale, pues lo vamos a ir dejando aquí, llevamos una horita. Está bastante... bastante chetao. Pues hemos hecho bastantes cosas, muchas, muchas cosas. Vamos a ver un poquito... Por lo menos... 75 platos, por qué me quedarán. Ah, 54, eh. Recetas conocidas, 85%. Vale. Y nos queda de leer tres libros. Acordaos. Pesca. Tipo de pez, 85%. Vale. Nos queda la langosta. ¿Qué más? Nos queda la langosta. Pez espada. Pez globo. Claro, es que en el mar no hemos pescado todavía. No hemos pescado tampoco mucho. No sé, no sé cuál nos quedará aún. Eh... Plantas distintas... 63... Ah, vale. Vamos a mirar la planta esta cual era. Brote especial. Excelente. No, no sé cuál es. No, todavía no pone... No sé cuál es. Todavía no sabemos cuál es. A ver si crece ahora... No lo dice. Ah, es... Bruta... ...flasivera de estar. No, no no no. No lo dice igual todavía. vale, vamos a quitar el de aquí que se va a hacer ah, mira, preparar galletas podemos preparar las dos raciones de galletas vamos a evitar que se las coma vamos a meter al horno vale, cuidadito que no se las coma a metemos al inventario dos raciones en serio me cago la leche las ha cogido será cabrito? me las ha cogido del inventario vale, hay que intentar preparar galletitas tenemos que preparar dos raciones no, limpia y recoge el jardín y vamos a apagar el canal ya, tío vamos a parar el vídeo venga, a ver si limpiamos un poco esto porque hay mucha, hay mucha planta mira en la sombra como vanza cebolla cebolla fuera fuera aquí, montas unos damas cada vez que se muere vale, fertilizar con corajo no, pero me hace solo una, tío no me interesa ¿qué pasa aquí? ¿qué quieres andar? no sé ¿para qué te quieres? la pequeña roca espacial ¿cuánto vale la roca? 22 pavos vale estas eran poco común ah, he puesto mal he puesto mal no, ahora no me deja y estas 5 también vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 pantalas también es una burrada pero bueno espera, fertiliza luego lo mejor que tengas da igual con lo que sea vale ahora sí que lo puedo dar la vuelta a estas para que las haga por aquí y estas por aquí lo vamos a dejar ahora sí queja lo que quiera una horita 10 la verdad es que me apetecía ¿en serio? se está entropeando tengo aquí de todo vale pues yo lo que suelo hacer es vamos a pasar todo menos los ajos que los usamos para fertilizar y cuando me haga falta algo pues bueno ya lo cogemos te lo haré te lo haré te lo haré te lo haré ya me harías tú te lo haré te lo haré estos peldetal tío no me acuerdo exactamente para qué era qué se podía hacer con el peldetal sé que se podía hacer algo pero no me acuerdo espero que os haya gustado el capítulo lo vamos a dejar aquí y en el siguiente nos vemos un saludo y adiós